¡Hola, hola! Felices churos como siempre aquí en Pica, estos programas inteligentes con adolescentes. Mandamos un abrazo, un abrazo dulce, dulce como son todos los tariqueños y tariqueñas, felicitándolos en su día. Hoy miércoles 15 de abril, felicidades a todos los chapacos carismáticos y carismáticas. ¿Qué hay en Bolivia? Muchísimas gracias por habernos recibido siempre para hacer nuestros reportajes. Vamos a los titulares. Hoy en tu programa más valiente, el más renegado, el más rebelde, el más rudo, Pica, nos vamos a jugar un poco de rugby. En el Pica Express, para descansar un poquito, nos vamos de paseo por Palcoco. Nuestra super cápsula de Pica te ubica, para que no te pierdas, te ubicamos un poco sobre qué ondas con la batalla de Tablada. O sea, ¿por qué festejamos hoy a Tarija? Esto y muchísimo más en tu programa, sí, el más rudo, el más valiente, el más inteligente, el más divertido y el más sexy. El Caleb ahora nos va a presentar una nota un poco ruda. Pues sí, calla, hoy nos ponemos rudos. ¿Y por qué rudos? Porque hoy conoceremos a un grupo de muchachos que juegan rap. Hola Pica, me llamo Adrián y tengo siete años. Rugby es un juego donde tienes que trabajar en equipo, si no, no sirve. Consiste en tener que llegar la pelota hacia el otro lado de la cancha, pasar a todos tus oponentes. La clave es cuando te agarran de las piernas y te las juntan y te caes. Con los grandes es más difícil porque si es más grande, le agarras de la cintura y vas resbalando. No me da miedo. Tenía que tacar a mi compañero y el sonso se movió y al decirle que no tenía que moverse, me levanté y me dio con el hombro en el ojo. Muy rara vez pasa algún accidente feo. Yo una vez me lastimé jugando y en los dientes tienes que usar el protector bucal porque te pueden sacar los dientes. Tengo amigos que vienen aquí y que se interesan al rugby. Tengo uno que ha aprendido a taclear. El primer día ha venido a mi casa. Mi hermano tiene una pelota que ya no sirve y hemos jugado con eso y le he aprendido. Y nos hemos lastimado mucho. Es un deporte que desde chico me han enseñado mis padres. Viene desde familias. Y me ha gustado porque mis padres lo han jugado. Estamos buscando gente, chicos para que vengan de 14 años, desde 8 hasta 14. Aquí en el colegio franco. Ven al rugby a jugar al franco. Con pica te queremos invitar a que experimentes, te metas a estos otros nuevos deportes que están apareciendo en nuestro país. Este deporte del rugby ahí estamos en el colegio franco boliviano esperando que más gente vaya a experimentar, a entrenar un poquito, a ganar fuerza. Aquí los chiquititos también podemos hacer rugby. Ya pasó un año desde el secuestro de las 200 estudiantes en Chibok, Nigeria, por el grupo fundamentalista islámico Boko Haram. Y aún no se sabe nada de ellas. Se teme lo peor, pues la ONU sospecha que muchas de ellas podrían haber sido asesinadas. Su historia es la clara muestra del sufrimiento de la infancia a causa de esta guerra entre islamistas y africanos. La infancia no puede continuar siendo una víctima de esta guerra. En La Paz estrenan tres cortometrajes creados por jóvenes sordos, emocionados. Y aún sin creerlo, un grupo de 20 jóvenes sordos de La Paz y El Alto realizaron sus propios cortometrajes que se estrenarán hoy en la Cinemateca Boliviana. Los films son resultado del taller de cine y actuación dirigido por Juan Carlos Adubiri y organizado por Jesús Carrizo. Muchas, pero muchas felicidades a este grupo de jóvenes y a seguir adelante. ¡Querer es poder! ¡Qué lindo! Pues qué lindo que Pica esté viajando tanto. Si llevaran algunos los conductores también. No solo los reporteros. ¿Dorita dónde hemos ido ahora? ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! ¡Ay, cállate, apoyo rotundamente en la propuesta! ¡Exigimos los conductores de Pica! Chicos, vamos hasta Palcoco, una comunidad en Pucarani. No tengo idea dónde es Palcoco, nunca había escuchado en mi vida, lo admito, pero me muero curiosidad por saber el lugar maravilloso que nos va a presentar Pica. Así que vamos con nuestro express. Palcoco es un centro turístico del municipio de Pucarani. Entonces, este camino se dirige al Tunicondoriri, que está ahí, está nublado. Ese es el Tunicondoriri, la cordillera de Palcoco. Ahí arriba hay una represa donde crían truchas. Entonces, aquí más que todo vienen los turistas y van a escalar a esas montañas. Aquí la gente se dedica a la crianza de cameridos, de las llamas, también de las vacas. Y también hay una asociación en donde crían truchas. La trucha de Palcoco es de carne roja y es bien rica. Es distinta a las que crían en el lago Titicata y en ese lado, porque la carne es blanca. Todos los chicos van a trabajar en lo que es cargar piedra. Como aquí en Palcoco tenemos un río grande, en donde hay hartas piedras. Y ese río también tiene dueños. Está partido por partes, por metros. Entonces, una parte también donde toman algún recurso para estudiar, para algunas cosas que necesitan los chicos. Hoy celebramos la independencia de la Chura Tarija. Un día como hoy, pero de 1817, se llevó a cabo la Batalla de la Tablada. Eustaquio, el Moto Méndez y los Montoneros se enfrentaron y vencieron a 400 soldados españoles. Gracias a esta victoria, se logró la libertad de la antigua Villa San Bernardo de la frontera de Tarixa. Nombre del primer español que llegó a esas tierras. ¡Viva Tarixa! Digo, ¡Tarija! ¡Pica! ¡Te ubica! Grabando, acabando, esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes. No te olvides que estamos en www.pica.com.bo Y no te olvides también que mañana, 16 de abril, es el día en contra de los niños esclavizados en el mundo. No solo hay la esclavitud con el trabajo forzado y con las guerras y la mendicidad y la trata y tráfico, sino también esas manipulaciones. Hay cadenas psicológicas también, niños que están en deudas, que están... ¡Bah! Un montón de cosas. No al esclavito. No al esclavito del niño. A ver. Oh, everybody let's go